Quinto dardo, acreditados en alta calidad en salud, supuestamente están quebrados, presuntamente ha sido mal manejado, esta que me la expliquen, hablo de la clínica con familiar, si están certificados en alta calidad en salud, porque estas cosas, entre nosotros mismos nos devoramos, entre nosotros mismos nos comemos, entre nosotros mismos nos acabamos, entre nosotros mismos nos señalamos, estamos actuando tal cual, pero mientras los unos señalan, los otros trabajan, y hoy la clínica con familiar atiende, bien, y atiende al que tiene que atender, así de sencillo y así de claro, en fin, los chismes y la envidia rondan a la clínica con familiar, uy, que estarán buscando, ay Dios, pues yo me rasco, a ver, envidia, envidia siente el que sufre, qué tristeza que actuemos de esa manera, pero sigamos adelante, yo sí muestro lo positivo, y cuando hay que mostrar otra cosa, pues también se muestra, pero hoy la clínica con familiar, mucho que decir, ah, mientras que en el San Jorge, contratan por dos meses a los profesionales, a los médicos especializados, y pulula la incertidumbre en el Hospital Universitario de San Jorge, ah, pero las damas de hierro, se dedicaron a las acciones de tutela, no he dicho nada más.